A Carla Rubilar, como diputada y también como médico, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros porque estamos preocupados por lo que se vivió ayer, puntualmente en el Hospital Regional de Antofagasta en donde un hombre fallece esperando ser atendido en la urgencia y nadie se da cuenta, si no es por los otros pacientes que también están ahí esperando ser atendidos que empiezan a alertar de la situación, de que este hombre está muy frío de que este hombre los colores del rostro le han cambiado finalmente no es atendido nunca como diputada, como médico, ¿qué le pasa a usted cuando ve estas imágenes? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación lo cierto es que uno no tiene muchas palabras para poder explicar realmente lo que pasa porque uno tiene claro que cuando los pacientes van a un hospital no van de paseo, ¿no es cierto? Un paciente cuando va a un hospital va a pedir ayuda, va a pedir atención y que finalmente un paciente pase tanta cantidad de horas entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, entiendo yo, que se produce el deceso de esta persona nadie se da cuenta, está en una situación crítica más que los pacientes obviamente que nos hace cuestionarnos cómo está funcionando nuestro sistema nosotros entendemos que estamos en invierno, que muchas veces los hospitales están colapsados pero también es cierto de que nuestra sala de espera es una parte más de la atención no es un lugar fuera del hospital por eso le pregunto, ¿cómo es el procedimiento? porque según yo entiendo, tiene que haber una persona del hospital viendo el ingreso que llegan a urgencia y dándole prioridad a quienes tienen de verdad riesgos vitales frente a quien va por un dolor de cabeza efectivamente uno tiene que categorizar, ¿no es cierto? aunque suene un poquito feo a los pacientes según su nivel de gravedad para ir pasando rápidamente a los más graves los menores de un año siempre pasan antes que una mujer o un hombre de 40 años y efectivamente si un paciente viene grave tiene que pasar inmediatamente versus otro que podría estar consultando por algo que realmente no sea tan grave que lamentablemente es una realidad tenemos pacientes que van a nuestras urgencias sin ser de urgencia, lamentablemente buscando una respuesta pero lo que dice aquí el hospital y por eso es tan importante este sumario y esta investigación que se va a hacer es que este paciente no habría ingresado su solicitud de atención claro, eso viene en el punto 2 de la declaración de prensa acaba de indicar que hasta ese minuto el paciente no figuraba con solicitud de atención médica ¿de quién es la responsabilidad de otorgar esa solicitud médica? claro, lo que es es que uno llega a la urgencia y tiene que pasar como una suerte de ventanilla ¿no es cierto? donde hace unos trámites administrativos y ingresa, se hace un control y con ese control ingresa adentro y sale la enfermera habitualmente la que hace esta suerte de protocolo de evaluación sin embargo, la familia dice que no, que sí hizo este papel de ingreso y ahí se genera una contradicción que a mi juicio es vital hay declaraciones de familiares diciendo que sí existiría pero es vital de verdad, diputada, porque yo siento que existe si es que haya hecho el ingreso o no me da la impresión que más allá del formulario, que el protocolo falló acá porque si yo veo un hombre grave que llega solo a duras penas, a una urgencia no voy a esperar que haga el ingreso de casi que deje el cheque en garantía que se ocupaba y se estilaba antes, gracias a Dios que ya no pasa pero en el fondo es obvio que tengo que atenderlo a partir de los signos que lo estoy viendo entonces, o sea, más allá de si el señor llenó o no el formulario para ser atendido y para quedar en esta lista de espera dentro de la categorización de urgencia estamos hablando que un hombre llegó grave y que estuvo muchas horas sentado en una silla sin que nadie lo viese, sin que nadie se percatase que ese señor se estaba muriendo yo le encuentro toda la razón, lo que planteo es que hay una diferencia entre si finalmente lo que dice la familia es verdad y la excusa, entre comillas, del hospital es que a mi me parece que la excusa no es válida porque más allá de si el paciente hizo la formalidad de la solicitud médica era cosa que cualquier enfermera, que cualquier persona, cualquier personal médico pudiese observar finalmente que así sucede también en las clínicas, en el fondo hay otras personas que están en la sala de espera viendo quién está realmente necesitado de salud y quién no, entonces ¿por qué nuevamente tenemos la brecha entre la salud pública y la salud privada? ¿por qué esto no pasa? ¿por qué nadie lo notó? Sí, y insisto, yo lo encuentro toda la razón lo que pasa es que quiero aclarar de que me parece muy importante dilucidar si hay una diferencia real entre lo que plantea la familia y el hospital yo eso lo encuentro grave per se y posteriormente, usted tiene razón nosotros deberíamos tener, y insisto, por eso partí diciendo que la sala de espera es parte del hospital no es que uno pueda decir no, es que no entró a la parte de atención entonces bueno, no nos dimos cuenta no, es parte del lugar de atención tiene que haber alguien mirando el ingreso de los pacientes tiene que mirar a alguien porque si un paciente como ustedes bien plantea viene grave, solo no va a hacer los trámites, va a venir a pedir ayuda urgente y necesitamos que alguien esté mirando para entender de que más allá de que los papeles se hagan después yo debo pasarlo inmediatamente entonces aquí hay dos fenómenos uno, la discrepancia entre la familia y el hospital que a mí me parece severa hay que ver ahí que está trabajando y segundo, porque este protocolo, este polio de choque que debería existir en la sala de emergencia no funciona bien no funciona bien